Udima, Universidad a distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a este vídeo, soy David de la Peña Esteban y a continuación vamos a ver un caso práctico de un MRP. El horizonte de planificación del MRP se divide en semanas y abarca desde unos pocos meses hasta cerca de un año, en función de los tiempos del proceso productivo. El horizonte mínimo es el tiempo de espera acumulado del producto terminado, que incluye los tiempos necesarios para obtener o fabricar todos sus componentes y sus componentes. Los datos de partida del MRP son el archivo maestro de materiales y la lista de materiales. El archivo maestro de materiales proporciona información de cada elemento a fabricar, especificando su disponibilidad, tiempo de espera, tamaño del lote, recepciones programadas y otros datos de interés. La lista de materiales se suele representar en forma de árbol y muestra de manera inequívoca para un determinado producto los componentes, subcomponentes y cantidades necesarias para producir una unidad, así como la forma en que se combinan. En nuestro caso se observa que para producir una unidad de A se requerirán una unidad de B y dos unidades de C. Para producir una unidad de C se requieren tres unidades de B y dos unidades de D. Las tablas del MRP contendrán los siguientes conceptos. Los requerimientos brutos, que son las necesidades totales del artículo en cuestión. Las recepciones programadas, que son las llegadas previamente liberadas, se suman al inventario. La proyección de disponibilidad, que es el inventario al final de la semana. Los requerimientos netos, que determinan las necesidades reales de producción en función de las necesidades brutas, el inventario disponible y de las recepciones programadas. Por último, las liberaciones planificadas de pedidos, que son los pedidos necesarios para hacer frente a los requerimientos netos. Empecemos con el ejemplo. Se comienza por la parte superior de la lista de materiales, que es el producto final. En la tabla correspondiente al producto A se obtienen como datos de partida sus requerimientos brutos. Ahora habrá que añadir los datos provenientes del archivo maestro de materiales. Comencemos. El elemento A, según el archivo maestro de materiales, tiene una disponibilidad de 75, un tiempo de espera de una semana, el tamaño del lote es lote a lote, se va a pedir exactamente lo que se necesita, tenemos unas recepciones programadas de 50 en la semana 1 y no hay estado de seguridad. Vamos a poner los datos. Partimos de una disponibilidad de 75, el tiempo de espera es una semana, lote a lote, recepciones programadas 50 en la semana 1. En este caso, vamos a ir haciendo la proyección de disponibilidad semana a semana y si nos da negativa, pues será que necesitamos. La primera semana partimos de tener 75, le sumamos las 50 que han llegado, nos va a quedar 125. La semana 2, partimos de tener 125 menos el requerimiento bruto, que son 100, todavía nos van a sobrar 25 unidades. La semana 3, como no hay requerimientos brutos, seguimos teniendo 25. Y la semana 4, vemos que tenemos 25 y tenemos un requerimiento bruto de 60, pues nos van a faltar 35 unidades. En este caso, lo que tendremos que hacer, es hacer una liberación planificada del pedido, cuando, pues una semana antes, que es el tiempo de espera. Los requerimientos netos es justo lo que nos falta, 35. Y una semana antes, porque el tiempo de espera es una semana, pedimos justo lo que necesitamos, hacerlo tal, 35. Por lo tanto, la proyección de disponibilidad o el inventario final me va a quedar 0. La siguiente semana, la 5, me van a faltar 50 unidades, tengo requerimientos netos de 50, y una semana antes, hago la liberación planificada del pedido, 50. Y se me sigue quedando 0. Si seguimos, la semana 6, 0. La semana 7, nos faltan 40 unidades. Una semana antes, lo pedimos. Y ya la semana 8, nos faltan 55, y lo pedimos una semana antes. Ahora podemos pasar al siguiente nivel. Podríamos hacer el elemento B o el C. El elemento B no se puede hacer todavía porque está también aquí debajo. Entonces vamos a hacer el elemento C. Lo primero tenemos que obtener los requerimientos brutos. En este caso, como para hacer A necesitamos 2 de C, el requerimiento bruto de C será 2 veces la liberación planificada de pedidos de A. Entonces, nos queda que estos van a ser los requerimientos brutos. Vamos a poner los datos del archivo maestro de materiales. La disponibilidad es 50. Tiempo de espera es una semana, y el tamaño del lote, 150. No hay recepciones programadas, ni esto de seguridad. Entonces empezamos. Seguimos teniendo 50 semana 1 porque no hay requerimientos brutos. La semana 2 igual, y la semana 3, aquí ya nos van a faltar unidades. Partimos de 50, pero tenemos un requerimiento bruto de 70, por lo tanto, nos van a faltar 20 unidades, que son nuestros requerimientos netos. La liberación planificada del pedido, una semana antes, ya que el tiempo de espera es una semana. ¿De cuánto? Del tamaño del lote, que son 150 unidades en este caso. Por lo tanto, nos van a sobrar 150 menos 20, 130. La semana 4 partimos de tener 130 menos 100, que son los requerimientos brutos, todavía me quedan 30. La semana 5 seguimos con 30. La semana 6 nos van a faltar 50 unidades, ¿no? 30 que tengo menos 80 de requerimientos brutos. Por lo tanto, requerimiento neto será 50. Y una semana antes libero el pedido 150. Me van a quedar 150 menos 50, 100. Semana 7 me van a faltar 10 unidades, ¿no? 100 menos 110. Por lo tanto, requerimientos netos 10, pero pedimos 150. Por lo tanto, me van a sobrar 150 menos 10, 140. Y a la semana 8, como no hay requerimientos brutos, seguiremos teniendo 140. Ahora ya podemos hacer el elemento B. Del archivo maestro de materiales sacamos que la disponibilidad es 40, el tiempo de espera es una semana, el tamaño del lote es 500, y el resto de seguridad es 10. Siempre vamos a necesitar, como mínimo, tener el inventario a final de la semana que sea de 10. Para obtener los requerimientos brutos tenemos que ver de dónde sale B. B se necesita, para hacer una unidad de A se necesita una unidad de B, y para hacer una unidad de C se necesitan tres unidades de B. Pues hay que sumarlo. Por un lado, una vez la liberación planificada de pedidos de A, que es esta de aquí, más tres veces la liberación planificada de pedidos de C. Eso para todas las semanas, pues nos queda esto. La proyección de disponibilidad, en la semana 1 seguimos teniendo 40. En la semana 2, pues ya vemos que nos van a faltar, ¿no? Tenemos 40 menos 450, pues nos queda 410 que nos faltan. Ahora, ¿cuáles serán los requerimientos netos? Pues en este caso serán esas 410, más el esto de seguridad que necesitamos, que son 10, por lo tanto, 420. Y la liberación planificada del pedido, pues aquí hacemos tamaño de lotes, son 500. 500 menos 410, me va a sobrar de inventario 90. En la siguiente semana, la 3, 90 menos 35, me sobran 55 unidades. Semana 4, 55 menos 50, me sobran 5, pero como no cumple el esto de seguridad, ¿qué requerimientos netos tengo? 5 para llegar al esto de seguridad, ¿no? Pues una semana antes, liberamos el pedido de 500 unidades y me van a sobrar 505. Siguiente semana, 505 menos 450, me sobran todavía 55. La semana 6 me van a faltar, ¿no? Me faltan 435, pero el requerimiento neto serán esas 435, más el esto de seguridad, por lo tanto, 445. Y una semana antes, liberamos el pedido de 500. Y me quedará un inventario de 65. Semana 7, 65 menos 55, me van a quedar 10. Perfecto, porque es justo el esto de seguridad, y semana 8 nos sigue quedando 10. Y ya podemos pasar a hacer el último elemento, el elemento D. El elemento D, del archivo maestro de materiales, tenemos aquí todos sus datos, disponibilidad 110, tiempo de espera ahora van a ser dos semanas, el lote son 350, tenemos recepciones programadas de 200 en la semana 2. Y no hay esto de seguridad. Entonces, en este caso, requerimiento bruto, ¿de dónde lo sacamos? Vemos aquí la lista de materiales. Se requieren dos D, dos elementos D, para hacer una unidad de C. Por lo tanto, habrá que hacer dos veces multiplicado la liberación planificada de pedidos de C. Para todas las semanas nos va a quedar así, y ya podemos ir abriendo. Proyección de disponibilidad, primera semana seguimos con 110. Semana 2, pues tenemos 110 más 200 que llegan, menos los 300 de requerimientos brutos. Nos quedan todavía 10 unidades. La semana 3, con el requerimiento bruto, seguimos con 10. La 4 lo mismo, seguimos con 10. Y ya en la semana 5 sí que nos van a faltar, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que la liberación planificada del pedido debe ser dos semanas antes. Nos faltan 290 unidades, esos son nuestros requerimientos netos. Y dos semanas antes, pues vamos a hacer la liberación planificada del pedido de 350, que es el tamaño del lote. Nos van a sobrar 350 menos 290, 60. La semana 6 también nos van a faltar, ¿no? 240 unidades. Por tanto, dos semanas antes, liberamos el pedido de 350 y me quedan 110. Y ya, como no hay más requerimientos brutos, nos va a quedar 110 hasta el final. Bueno, y ya con esto, pues tendríamos realizado el MRP. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta pronto.